Mami esta buena, mira tu estas buena, tu pareces blanca, pareces morena, si te agarro, yo te agarro, te llevo pa, 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 pa el carejo, y te lo sé. Hey, 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 hey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nobody touch me in the righteous No, 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 no No, 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 no No, 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 no Three, two, one No, 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 no No, 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 no Here we go El White No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Thank you Gracias por ver el video.